La consolidación empresarial continúa siendo considerada un objetivo prioritario para el desarrollo económico y social de España, siendo el crecimiento y el aumento de la dimensión de nuestras pymes una parte fundamental para alcanzarlo. La pyme se enfrenta a un mundo globalizado en el que el éxito empresarial requiere el máximo equilibrio entre dimensión y eficiencia. Aquellas que lo consiguen coinciden en tres factores comunes. La especialización que les permite acceder a un nicho de mercado rentable. Las alianzas estratégicas con otras pymes que les permiten mantener y aumentar su desarrollo de negocio. Y el uso de las nuevas tecnologías que permite optimizar los recursos disponibles. El Ayuntamiento de Valladolid a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico y en colaboración con la Cámara de Comercio de Valladolid y la Confederación Vallisoletana de Empresarios pusieron en marcha Valladolid Consolida, un programa de consolidación empresarial destinado a microempresas o pequeñas empresas locales con potencial de crecimiento. Dicho programa tiene como objetivos conseguir que las empresas de Valladolid ajusten sus estrategias a los mercados, actualizar sus conocimientos en gestión empresarial y guiar a las empresas de una manera muy cercana y con ciertas garantías de éxito en su posible salida a mercados exteriores. Durante el año 2018 se ha realizado un diagnóstico a 100 empresas de Valladolid de tres o más años de actividad y pertenecientes a todos los ámbitos, desde el industrial a los servicios. De esas 100 empresas, el programa contemplaba seleccionar a 50 en función de sus años de actividad, su número de empleados y su facturación. Con ellas se han desarrollado planes de acción para lograr su consolidación o reestructuración interna, la apertura a nuevos mercados nacionales o la posibilidad de iniciar procesos de internacionalización. La metodología del proyecto combina consultoría personalizada con cada empresa y un plan de formación grupal sobre marketing, generación de modelos de negocio, planificación estratégica o gestión de la política de precios, internacionalización empresarial, entre otros. En un mundo tan globalizado como el que nos ocupa, tan digital y tan multidisciplinar, hoy la formación no es que sea un lujo o un capricho, es una necesidad imperiosa, porque queremos seguir impulsando procesos de crecimiento y de mejora continua. Echábamos en falta elementos, herramientas, cosas que nos hicieran consolidarnos y que nos ayudaran no solo a consolidarnos, sino también a crecer y hacernos más grandes. La necesidad que tenemos de innovar, de estar en la vanguardia, de tener nuevas posibilidades y creo que el programa las presentaba. Adaptar lo que es la empresa que ya existe a este nuevo negocio en el que estamos inversos desde hace cuatro o cinco años. El cambio de línea de negocio hace que necesitemos una formación diferente. Empezamos como tres amigos que se ponían a montar un negocio, sin tener demasiadas nociones de lo que era una empresa y de cómo funcionaban los negocios. Hemos salido adelante y ahora vemos la necesidad de afianzar todo un poco y de poner un poco las bases que no pusimos en su día, ponerlas de un momento en el que estamos para poder seguir creciendo. A medio plazo se desarrollan líneas de la empresa que teníamos un poco solo en mente o en el cajón y nos ayuden a avanzar y a crecer. Iniciar un camino a mayores del trabajo que estamos desarrollando a nivel local y regional pues pensamos que es importante estar en un proyecto de este tipo para llegar a nuevos mercados. Partimos del mundo del mecanizado de metal. Hemos evolucionado mucho, ahora hacemos bienes de equipo, integramos ya también soluciones robotizadas y automatizadas y bueno, es una razón es precisamente esa, es darnos también a conocer, expandir un poco la imagen que tenemos. Estamos muy centrados en el automóvil y también ahí estamos tomando otros palos, también estamos diversificados, pero queremos seguir profundizando en este tema. Bueno, nuestro principal objetivo para asistir a este tipo de cursos, sobre todo a este enfocado en internacionalización, es empezar a plantearnos el salir fuera de nuestro país. Es un camino que queremos comenzar y creemos que esto es una gran oportunidad para empezar a hacerlo de una forma ordenada y con unos objetivos concretos. Tener un apoyo de cara a consolidar procesos de gestión y desarrollos estratégicos para para organizar la nueva estrategia para el año 2020. Buscamos ser un poco más competitivo en el mundo del transporte, que es donde tenemos más problemas por el peso. Lo que más nos interesaba era el crecimiento, pero siempre con cabeza y la consolidación de la agencia. A definir estrategias, a nuestra internacionalización, que apostamos ya hace mucho tiempo con ellos y que nos ayuden en definitiva. Llevamos ya 14 años en el mercado y la verdad es que, como todos los que hemos quedado, hemos superado baches importantes y ahora llegaba un poco el momento de mirar hacia adentro. ¿Qué podemos mejorar para seguir adelante, crecer y ampliar el negocio? Es el objetivo. Las principales acciones que las empresas deberán llevar a cabo a lo largo de 2019 para lograr una consolidación interna entran en los ámbitos de la comunicación, la estructura comercial, la organización interna y la correcta gestión de los recursos humanos. Durante el transcurso del programa Valladolid Consolida, cabe destacar que las empresas participantes en este escenario tienen mejor grado de madurez en el ámbito financiero y la gestión interna. Realmente es un proyecto para ti, entonces te sientes importante porque están hablando de tu empresa y realmente te quieren ayudar a ti, a tu proyecto. Y estamos conociendo a empresas de nuestro mismo entorno con las que podemos tener muchas sinergias que de otra forma no las conoceríamos o al menos no las conoceríamos en un ambiente enriquecedor. Todo esto hace que la formación tenga un verdadero valor añadido. Lo que más nos ha interesado de este curso es principalmente la experiencia de los formadores. Creemos que es lo que más nos va a aportar, su experiencia personal y sus conocimientos. En los temas, el dinamismo, el profesorado, la atención... Abarca muchas cosas diferentes, desde la formación a la relación con los clientes. Estamos empezando a dar cuenta de muchas cosas que no hacíamos por desconocimiento. Estamos aprendiendo a llevar un poco un método de cómo tiene que ir la empresa y que es muy personalizado todo. La verdad es que nuestra tutora está muy encima de nosotros y nos va siguiendo muy bien. Estamos viendo un poquito dónde flaqueamos a nivel interno y nos está asesorando un poquito de cara a desarrollar un plan estratégico que nos pueda repercutir en esa ayuda a mejorar procesos de gestión. Fundamentalmente la cercanía de los consultores, el trabajo directo de la mano de empresas que tienen esta capacidad para desarrollar, la cercanía probablemente también de las administraciones que soportan el programa y fundamentalmente que esto se haga en la empresa, dentro de la empresa y por lo tanto con la presencia de esos consultores dentro. Ha sido el apoyo de un profesional con una dilatada experiencia que nos ha acompañado, nos ha dicho qué debilidades, qué fortalezas teníamos y sobre todo nos ha orientado a dónde ir. Pues nos parece muy interesante porque verdaderamente creemos que el trato es muy individualizado y que se trabaja con la empresa y con la situación real, buscando objetivos reales que solucionen las limitaciones que podemos tener. La metodología que es una metodología muy abierta. El grado de trabajo que tenemos con las personas que nos están asesorando en este proyecto nos permite coger otros puntos de vista que hasta ahora tenemos otros particulares, pero estamos avanzando bastante en esto, en tener otros puntos de vista, otra metodología de trabajo y por lo menos nos permite enriquecernos en ese sentido. Nuestro modelo de negocio en España está bien implantado, pero a veces tenemos dificultades en replicar este mismo modelo en otros países pese a la globalización. Justamente se trata de conciliar estos dos extremos, lo global con lo particular, y en eso el programa nos ayuda. En relación con la venta en nuevos mercados nacionales e internacionales, el programa ha detectado varios puntos de interés. Dos tercios de las empresas desarrollarán nuevos productos o servicios para los mercados en los que operan. Un 58% venderán en nuevos mercados geográficos. Tres de cada cuatro empresas venderán los productos que ya tienen a nuevos públicos objetivos. La mitad de las acciones enfocadas a las empresas con vocación exportadora se engloban en una primera fase de investigación y preparación de la empresa y su producto para afrontar su salida a mercados exteriores. Un 35% de las líneas de acción definidas se corresponden a acciones de marketing digital internacional. El 15% de las empresas desarrollarán acciones comerciales directas en los mercados exteriores definidos como prioritarios. Lo que espero conseguir con el proyecto a medio plazo es ampliar la cartera de clientes, a largo plazo rentabilizar más la empresa. Queremos exportar un poco más y poder contar con el cambio de comercio para esas ayudas. Mejorar nuestro posicionamiento en el sector y también creo que nos sirve para crear prestigio el hecho de que estés dentro de un programa de estos y te hayan escogido. Poder abrir los límites de nuestra frontera española hacia el extranjero y comenzar a ofrecer nuestros servicios más allá de España. Los resultados son, como el programa indica, consolidarnos dentro del sector porque somos una empresa que tenemos que competir con grandes empresas y ahí es muy difícil entrar siendo empresas pequeñas con estructuras pequeñas. Afianzar un poco la estructura de la empresa para poder lanzarnos a un mercado fuera de Valladolid que estamos actualmente. Alinear todos los departamentos de la empresa para que vayan con una sola línea. Fundamentalmente caminando hacia la innovación, consolidar lo que tenemos hecho y provocar nuevas expectativas de trabajo, nuevas áreas de negocio y en el entorno en el que nos movemos otra vez dentro de un ambiente de provincia, buscar colaboraciones con empresas que tengan actividades afines en esa economía circular, en esa economía colaborativa en la que creo que podemos avanzar todos. Pues el resultado a medio plazo sobre todo es eso, un crecimiento de la agencia y consolidarnos como una agencia fuerte de marketing online. Esperamos que a medio y largo plazo nos permita seguir nuestro roadmap, seguir creciendo y consolidando en España y fundamentalmente crecer y consolidar mucho más rápido y con mucho mayor volumen en los mercados internacionales. Esperamos que tener más clientes y que estén más satisfechos, que lleguemos a un mayor número de clientes potenciales y reales tanto en Valladolid como en la provincia. Nos abramos otras puertas, que cambiemos un poco nuestra óptica, nuestra forma de llegar al público, de llegar a los clientes que tenemos y a nuevos potenciales clientes, nuevos sectores. El resultado, como cualquier otro resultado empresarial, es el crecimiento, que esto se medirá en términos de entradas en nuevos mercados, en nuevos países, conseguir nuevos distribuidores en otras plazas y demás. Justamente de eso se trata, de poder entender mejor el mercado internacional para que con nuestro modelo de negocio podemos llegar a más sitios, más lejos. Durante el año 2019 se realizará un proceso de seguimiento de cada una de las empresas para conocer el grado de consolidación y valorar su crecimiento dentro del programa bajo dos parámetros. Generación de empleo e incremento en la facturación. La consolidación del tejido empresarial vallesoletano, sin duda, provocará un aumento en la calidad de vida de sus ciudadanos. Gracias por ver el video.